Los Vaqueros, una organización que logró ser desarticulada en la ciudad de Cali. Esta banda delincuencial tenía su propio armerillo ilegal para elaborar armas hechizas. Contaba con un coordinador de homicidios, de estupefacientes y de armas, sumado al grupo de sicarios que tenía para cometer los crímenes. 21 allanamientos realizaron los miembros de la SIJIN, logrando así la captura de 17 integrantes. En los allanamientos logramos incautar 10 armas de fuego. Tenían armerillo, que era donde depositaban, guardaban las armas, pero adicionalmente le hacían mantenimiento, reparación y adulteraciones. De igual manera, desde aquí se ordenaban los asesinatos. Más o menos 25 se le podrían imputar. Ustedes se acordarán del caso de una venezolana este mismo año que fue asesinada mediante la modalidad de sicariato. Alias Lucho, un abogado que está sindicado como el jefe de la banda del grupo delincuencial, que además manejaban varias líneas de narcotráfico. De más de ocho meses de trabajo, donde primero, con información ciudadana, logramos establecerla, identificarla e identificar a cada uno de estos sujetos, pero con un trabajo técnico de policía judicial, logramos establecer todos los hechos, todo el modus operandi, lograr la individualización y la judicialización.